La segunda vez se lo presenté en el Ejecutivo, en forma personal, al Intendente Palomar en ese tiempo. Y ahora, bueno, como no tuve solución y respuesta a mi pedido, entonces me di la obligación de otra vez presentarlo, porque he visto que se han anunciado varias obras para muchos barrios, pero para el barrio General Sabio, que existe antes de que se haya declarado Deparando Palpalá, no hay ninguna obra. Y bueno, yo vi una calle que está a una cuadra del municipio, y no está asfaltada. Averiguando, bueno, me dijeron que eso ya había sido bajado a la partida, ¿no?, para adquirir todo de punta a punta, pero eso fue en la gestión de Ortiz, creo. Bueno, tampoco tuve respuesta respecto a esas partidas, ¿no? Entonces yo lo que digo es, ¿cómo puede ser que acá en Palpalá, una calle que está a una cuadra del municipio, no esté asfaltada cuando en todos los municipios grandes o chicos, todas las calles circundantes al centro cívico, todas están asfaltadas. Tengo un ejemplo, un municipio más chico, el Carmen, la calle Corral Arena, Sarmiento, Belgrano, todas están asfaltadas y están a dos o tres cuadras de municipios, ni hablar de Perico, ¿no?, la calle Belgrano, Éxodo, Petragosto, o sea, y Palpalá es un municipio grande, o sea, es algo insólito, que no se haya dado percato de la dirigencia de esto, pero bueno, además no hace falta que presente un proyecto para que se asfalte esta calle. Entonces yo lo que propuse, ¿no?, acá en los fundamentos que doy es eso, ¿y qué propongo? Por ejemplo, usted ven acá la colectora de la Unión de Libertad, está ahí en la camioneta, ¿no?, el Río 2, esa en la década del 90 fue realizada por el personal de la municipalidad, y fíjense, tiene como 500 metros, que es más o menos la distancia, que sería asfaltar la calle Dorrego de mi barrio. Por lo tanto, digo, eso no necesita de licitación, de una empresa de afuera, no necesita mucha mano de obra, porque la propia ciudad tiene la mano de obra para asfaltar las calles. Lo voy a presentar, le dije, así que espero que tenga el apoyo de la gente del centro vecinal y del mismo barrio, porque, a ver, hay un dicho que dice, lo único que no se puede tener es el progreso, ¿no?, así es un dicho. Bueno, acá en Palpalá, estoy viendo que no hacen caso a ese dicho, ¿no?, más bien para decirle que hay una involución. Una crítica constructiva, por ejemplo, hay dos años y medio de gestión de esta administración, ¿no?, y se ha asfaltado solamente una calle, que es la calle Colón. Son más de 750 calles que hay en Palpalá. Pongámosle, ¿no?, dando un número más o menos, digamos, positivo, ¿no?, generoso, si se han asfaltado 100 calles en Palpalá hasta ahora, restan 650 calles. A este ritmo, entonces, en 1.300 años, tendríamos que asfaltar las 650 calles que faltan.